Los caldos son la base de muchísimas recetas, aportando una base de sabor, color y textura por tal de obtener platos llenos de matices y profundidad. Hoy te voy a enseñar a preparar 5 caldos distintos de gran calidad que te ayudarán a llevar tus recetas al siguiente nivel. Y son todos estos. Un caldo blanco de pescado, un caldo rojo de pescado o fumet, un caldo blanco de pollo, un caldo oscuro de pollo y un caldo oscuro de ternera. Y recuerda que tienes todos los ingredientes y cantidades para hacer los caldos detallados en la descripción del vídeo. El primero que te voy a enseñar a preparar es el caldo blanco de pescado, una receta super básica que te ayudará a llenar de sabor todas tus recetas de costa. El primer paso será desangrar todas las espinas y cabezas de pescado en un baño de agua fría con hielo. Este paso es bastante importante para obtener un caldo limpio y elegante. Para esta receta hay que utilizar solo espinas de pescado blanco, ya que tienen poca grasa y un sabor muy puro. Hay que dejar reposar en el baño de agua fría con hielo durante al menos media hora. Una vez reposado, ya puedes ver que ha soltado muchísima suciedad. Ahora simplemente hay que colarlo bien y ya podemos poner todas las espinas y cabezas de pescado en la olla de cocción, junto a un poco de cebolla, otro poco de puerro, un par de zanahorias, unas bolas de pimienta negra en grano, una hoja de laurel y tres ramitas de perejil. Ahora hay que cubrir de agua fría hasta un poco por encima del nivel de los ingredientes, tal y como estás viendo. Enciende el fuego a temperatura medio alta, pon la tapa sobre la olla y cuando empiece a hervir, abre un poco la tapa para evitar que el caldo rebose. Deja hervir durante media hora y luego solo quedará colar el caldo a través de un colador fino, dejar enfriar por completo y guardar en tarros y dentro de la nevera o en el congelador. Como ves, el resultado es un caldo ligero y con muy poquita grasa, pero de sabor inconfundible y con muy buenas propiedades. Este caldo blanco de pescado es súper suave y sedoso gracias al colágeno de las espinas. Es aromático y con muy buen sabor a pescado. Es ideal para hacer salsas de pescado, sopas, risottos de pescado y algunos guisos. Siempre que compres pescado blanco en la pescadería, pide que te guarden las espinas y la cabeza. Y cuando tengas unas cuantas en el congelador ya podrás hacer este caldo aprovechando las espinas. El siguiente que te enseño a preparar es este caldo rojo de pescado, más conocido como fumet. Como ves, tiene mucho más cuerpo y presencia que el primero. Tiene un color mucho más opaco y sus ingredientes característicos son el pescado de roca y el marisco, ambos tostados y con un buen sofrito. Empezamos por el pescado de roca, ya limpio y sin espinas. Colócalo bien esparcido sobre una bandeja de horno con papel de hornear y tuesta el pescado en el horno durante unos 25 a 30 minutos precalentado a 220 grados. Mientras se tuesta el pescado, vamos con el marisco y el sofrito. En este caso estoy utilizando cangrejo, aunque también podría usarse galera, escamarlán, periquito o un variado. La clave es sofreír el marisco a fuego medio alto hasta que esté tostado. Esto potenciará muchísimo su sabor y su aroma. Añade unos dientes de ajo machacados y deja que liberen su aroma. A los 5 minutos ya puedes añadir la cebolla, el puerro y la zanahoria. La idea es que las verduras queden bien pochadas y tostadas. Después añade el tomate, dos cucharadas de carne de ñora y sofríe hasta que el tomate prácticamente se deshaga. Ahora sube el fuego y cuando el fondo de la olla empiece a agarrarse pero sin quemarse, échale medio vaso de brandy y medio vaso de vino rancio. A esto se le llama desglasar. Remueve bien el sofrito, rascando el fondo y verás que todo lo que se había pegado irá despegándose y mezclándose con el resto de ingredientes. Baja el fuego a potencia media y ahora puedes hacer dos cosas. Flamear el sofrito para eliminar el alcohol de forma rápida o esperarte hasta que no huela alcohol, pero si lo flameas hazlo con mucho cuidado ya que podrías quemarte. Han pasado los 25 minutos de horno del pescado y tiene que quedar así, bien tostado. Ahora simplemente hay que echarlo todo en la olla y añadir una cucharada de pimentón dulce, pimienta negra en grano, laurel, perejil fresco y una cabecita de rape que aportará mucho colágeno y sabor. Ahora cubre de agua fría un poco por encima del nivel de los ingredientes, pon la tapa y sube el fuego al máximo hasta que empiece a hervir. Una vez haya empezado a hervir, deja la tapa medio abierta, baja a fuego lento y deja hervir durante media hora. Una vez pasada la media hora, déjalo reposar media hora más como mínimo y ya lo puedes colar. Eso sí, aprovecha hasta la última gota de este oro líquido aplastando bien con una cuchara. El color y el aroma que tiene es una barbaridad. Ahora simplemente déjalo enfriar y ya lo puedes guardar en tarros o tuppers y en la nevera o el congelador. Este fumet de pescado de roca, rape y cangrejos es una bomba. Solo hay que ver el color que tiene. Los cangrejos le aportan un sabor a marisco que es una pasada. El pescado de roca tostado le da aún más capas de sabor y la cabeza de rape con su sabor único y con todo su colágeno le da una textura sedosa y proteica increíble. Todo esto con el sofrito de verduras desglasadas y los aromáticos hacen el fumet perfecto. Además esto es súper versátil y es algo que aportará muchísimo sabor a tus recetas. Es ideal para hacer paellas, fideuás, calderetas o sopas de pescado. Así como guisos del estilo zarzuela o suquet por ejemplo. Esto te lo guardas racionado por litros en el congelador y cuando te apetezca sacas un poco y marca absolutamente la diferencia en cualquier cosa que cocines. ¡Brutal! El siguiente caldo que aprenderás a preparar es este caldo blanco o caldo claro de pollo. Otro caldo básico lleno de sabor que podrás implementar en multitud de recetas por tal de mejorarlas. El ingrediente principal de este caldo son las carcasas de pollo. En este caso también utilizo alitas que aportarán sabor y colágeno y por otro lado media manita de cerdo para una textura aún más sedosa. Al igual que con el caldo blanco de pescado hay que dejar la carne desangrando en un baño de agua fría con hielo durante al menos media hora. Pasado este tiempo y como puedes ver el agua queda totalmente turbia. Ahora simplemente desecha este agua y coloca todo dentro de la olla de cocción junto a un poco de cebolla, un poco de puerro, un par de zanahorias, unos dientes de ajo machacados, pimienta negra en grano, laurel y perejil fresco. Cubre de agua, coloca la tapa y sube el fuego. Cuando empiece a hervir habrás soltado algunas impurezas en forma de espuma. Retírala con una cuchara y déjalo hervir. Yo voy a utilizar una olla a presión y lo voy a dejar hervir a fuego lento durante dos horas a partir de que se cierre la válvula. Si no tienes olla a presión déjalo hervir en una olla normal a fuego lento durante al menos cuatro horas, aunque lo más recomendable es hervirlo durante unas cinco a seis horas. Una vez pasado el tiempo de cocción despresurizo la olla y este es el resultado. Ahora solo queda colar el caldo por un colador fino y quedarse maravillado con el aspecto que tiene y el aroma que desprende. Déjalo enfriar y ya lo tienes listo para guardar en frascos y en la nevera o el congelador. El caldo blanco de pollo es de mis cosas favoritas de este mundo. Está buenísimo y además sirve para un montón de recetas. Desde hacerte una sopita de pollo aprovechando la carne que ha sobrado del caldo, hasta para enriquecer cremas de verduras, para risottos o arroces, para guisos, para salsas... En fin, ya te haces un poco la idea. Te servirá para mejorar prácticamente cualquier receta. El siguiente caldo que te voy a enseñar a preparar es este caldo oscuro de pollo, que se caracteriza por el tostado de los huesos, por un sofrito bien concentrado y por sus elementos aromáticos. Vamos a empezar por tostar los huesos. En este caso recomiendo carcasas de pollo, alitas y también los hígados y estómagos, que darán un extra de sabor y nutrientes. Una vez todo repartido en la bandeja de horno, ponlo a hornear durante al menos media hora precalentado a 220 grados. Mientras los huesos se tuestan, vamos con el sofrito. Olla a fuego medio alto, un buen chorro de aceite de oliva y echamos la cebolla, champiñones portobelo, puerro, zanahoria y ajos machacados. Ves sofriendo a fuego medio alto mientras remueves de vez en cuando, y tiene que pasar de este aspecto blanco y crudo a este color tostado. Ahora agrega el tomate en pedazos y sigue sofriendo hasta que el tomate prácticamente se deshaga. Ahora sube el fuego hasta que se agarre el fondo y deslaza añadiendo un vaso de brandy y rascando bien el fondo de la olla. Ahora baja a fuego medio y espera a que deje de oler alcohol o flamealo pero con mucho cuidado de no quemarte. A estas alturas las carcasas de pollo están perfectamente tostadas. Solo queda sacar la bandeja del horno e ir añadiendo todo a la olla aprovechando también todo lo que se haya quedado pegado al papel de hornear. Ahora añade a la olla media manita de cerdo, pimienta negra en grano, una ramita de romero, otra de tomillo, unas pieles de limón y naranja, laurel, perejil fresco y cubre todo con agua fría. Deja que empiece a hervir con la tapa puesta y luego retira todas las impurezas con una cuchara. Déjalo hervir durante dos horas en olla a presión o durante cuatro en una olla normal. Una vez pasado el tiempo de cocción, este es el resultado. Ahora solo queda colar aprovechando hasta la última gota, dejarlo enfriar por completo y guardarlo en tarros y dentro de la nevera o del congelador. Este caldo oscuro de pollo es una maravilla. Es de los caldos más potentes y con más matices de los que puedes probar. Tiene un sabor profundo que es ideal, por ejemplo, para arroces de montaña, para guisos de pollo o incluso de cordero. Y si reduces este caldo a una cuarta parte aproximadamente y lo espesas, tienes una salsa de pollo asado espectacular. Y además es de esos caldos que utilizan en los restaurantes para que todo sepa mucho mejor. El quinto y último de los caldos que aprenderás en este vídeo es el caldo oscuro de ternera, caracterizado por su profundo sabor a carne gracias a los huesos tostados, a un sofrito de verduras bien concentrado y a sus aromáticos. El primer paso será tostar los huesos de ternera. Yo recomiendo utilizar huesos y recortes variados, como por ejemplo los huesos de caña o tuétano, huesos de rodilla que darán mucho colágeno, recortes con carne y cartílago, recortes de falda y piezas con carne y tendón. Básicamente, cuanto más variados, mejor será el resultado. Tuesta los huesos en el horno durante al menos media hora con el horno precalentado a 220 grados. Y mientras se van tostando los huesos, vamos con el sofrito. Chorrazo de aceite de oliva en la olla, fuego medio-alto y echamos la cebolla, el puerro, los ajos, unos portobelo, un par de zanahorias y ve sofriendo, removiendo de vez en cuando hasta tostar bien las verduras. Una vez tostadas las verduras, añade el tomate a pedazos y deja sofreír hasta que el tomate quede bien pochado. Ahora sube el fuego y cuando el fondo empiece a agarrarse, agrega medio vaso de brandy y medio vaso de vino tinto. Remueve bien para desglasar el fondo. Baja a fuego suave y deja que se evapore el alcohol. Una vez tostados los huesos de ternera, ya los puedes sacar del horno. Tienen que verse así de tostados. Echa todos los huesos a la olla, aprovechando bien todo lo que haya quedado enganchado al papel de hornear. Échale romero, tomillo, laurel, pimienta negra en grano, perejil fresco y cubre con agua. Sube el fuego a medio alto y deja que empiece a hervir con la tapa puesta. Luego quítale toda la espuma que hayas soltado utilizando una cuchara y ya puedes dejar hervir a fuego lento durante 4 horas en olla a presión o durante 6 horas en olla normal. Una vez pasado el tiempo de cocción, cuela el resultado pasándolo por un colador fino y déjalo enfriar. El resultado es este caldo de color y sabor intensos, súper opaco y sedoso. Ahora simplemente guárdalo en tarros y en la nevera o en el congelador. Este caldo de ternera es uno de los buques insignias de la cocina tradicional. Y es que con esto se preparan las mejores salsas para carne, los mejores guisos de ternera, los mejores arroces de vacuno, boloñesa, fricandó, albóndigas... Este es otro de los secretos de grandes restaurantes para diferenciarse del resto, ganando en sabores que te recuerdan a los guisos de tu abuela un domingo al mediodía. Este caldo también se puede reducir y espesar y es con el que se obtiene la famosa salsa española o de miglas. Los caldos de pollo y el de ternera son los que más grasa tienen, pero se la podemos quitar dejándolos enfriar por completo y retirándola con una cuchara. Recuerda que tienes todos los ingredientes y cantidades de estas recetas en la descripción del vídeo. Espero que te sirvan de mucho todas estas recetas de caldo y si las pruebas dímelo en los comentarios. Déjate un like, suscríbete a mi canal si aún no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo.